Hola, ¿qué tal? Somos Volley En un avión Donde iremos a Viena No es un avión común Es chiquitito Mirá que chiquito No entramos para el 2 ¿Tienes? ¿Viste? ¿Tienes? 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 ¿Buenos días y Pipa? ¿Tienes? ¿Que es lo que es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.